muy buenas bienvenidos un día más a un rato con Xulato vamos a empezar con un epic a ver qué tal se da la no aventura épica creamos un nuevo slot, empezamos nueva partida, le vamos a llamar Xulatín vale, al entrar en la mazmorra dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente que hacéis cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo vamos a ver listito quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra y que vas a conseguir que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse joder en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos pero qué paquete eres la gracia del rol es que se usa el sentido común anda aparta y deja trabajar a un clérigo tomo mi símbolo sagrado y formulo una oración de destruir muertos vivientes volved al averno del que procedéis bestias malignas venga tira los dados una luz cegadora aparece de dentro de sus cráneos los dos esqueletos lanzan un agudo y ensordecedor grito y luego sus huesos caen inertes al suelo toma ya los dos esqueletos a tomar por saco dios qué bueno que soy pues nada me acerco cagando leches a ver si llevan algo de valor pues tal y como te acercas al pisar sobre una loseta que estaba un poco sobresalida se oye un clic y una lanza aparece justo bajo tus pies vaya hombre joder he activado una trampa tengo tirada de salvación no anda pásame las patatas eh tíos hagamos una pausa que tengo que ir al meódromo otra vez joder con la cerveza lo tienes al final del pasillo a mano izquierda la luz está afuera esperadme que ahora vengo eh cabrones que me habéis apagado la luz que estoy meando como queráis pero aviso de que oscura no tengo puntería ah joder no veo nada pero qué coño dónde está el váter no lo entiendo estaba meando en él ups creo que he dejado un charquito de pis en el suelo a ver si encuentro la puerta vale aquí está la pared joder qué rugoso es este muro juraría que era de azulejos nada no encuentro la puerta y esto desde luego no parece un cuarto de baño que mal rollete me está entrando mejor que encienda mi mechero al menos podré ver algo busca el encendedor en tu inventario una vez que lo encuentres selecciona la opción equipar para acceder al inventario y salir de él pulse inventario vamos allá inventario y equipar dónde estábamos vamos para allá pero qué es esto macho paredes de piedra columnas oscuridad pero dónde coño estoy donde estamos dijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica la cerveza estoy teniendo alucinaciones guala como mola es súper real ya que sí qué es eso hay algo ahí delante parece joder un esqueleto esto está en mi cabeza es mi imaginación a lo mejor es la abuela de ricky que está sobando y la veo como un esqueleto o tal vez es chester copper pot que cam me acercaré a investigar pobre chester joder este lugar está plagado de trampas ya ves hay más trampas claro seré estúpido el pasadizo el esqueleto la trampa me estoy imaginando a mí mismo en una partida de rol entonces debo de estar en unas mazmorras o en un castillo que mi subconsciente ha creado está bien mientras no se me pase el efecto de la droga seré el jugador de mi propia partida que guay competiré contra mí mismo y eso que nunca he hecho de máster joven esta droga es una pasada vamos a ver antes de nada para no perderme iré dibujando pulsa mapa en cualquier momento para ver el mapa parece que tenemos un invitado no que va pero si yo ya me iba de alguna manera dejadme que os ofrezca mi hospitalidad así bueno no quiero molestar sabe un cubatita por favor y convertidos en un morador eterno de este castillo joder que susto si me ha echado encima donde se habrá metido no es posible no hay fe en esta alma no puedo controlar este cuerpo esperado esa voz dentro de mí joder me ha poseído que mal rollo maldición tampoco puedo salir estoy atrapado dentro de este cuerpo en esta presión de carne soy un poseído soy un poseído se puede saber por qué coño vas por ahí poseyendo a la gente al tomar la posesión de un alma le arrebato el control sobre su carne y puedo hacer lo que me plazca en este mundo eternal ya pero conmigo no te ha funcionado eh cabrona pues te jodes eso te pasa por hacer el gilipollas conmigo estúpida criatura tan solo he de esperar pacientemente a tu muerte y entonces volveré a ser libre en estos lugares no tardarás mucho en perecer ¡Trippi! en unas horas se me pasará el efecto del trippi y tu y este castillo desapareceréis para siempre observa estos cadáveres antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo ¡Oh! ¡Qué duro! ahora sus huesos son testigo de su osadía muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección ¡Qué tío más duro por dios! mira como nos amenaza con cadáveres eh eh mira una espada ¡Ah! ¡Por fin una espada! debió de pertenecer a este fiambre ¡Eh humo oscuro! has tenido mucha suerte ¿sabes? si hubiera encontrado esta espada antes te hubiese cortado por la mitad ¡Ay dios! ¡Pero qué tío más tonto! ¿En serio? ¡No me hagáis reír mortal! si no fueseis tan necio sabíais que carezco de cuerpo ¡Obvio! y que ningún arma ejerce daño algún sobre mí pues en el mundo de los videojuegos he matado cientos de fantasmas espíritus incorpóreos y remolinos de viento a espadazos ¡Sí! con una espada de plata una espada encantada venidos por toscas e inmundas armas no solo sois necios sino embustero esto... que te den voy a pillar mi espada para hacerte con la espada sitúate cerca y pulsa acción luego para equiparte con ella búscala en el inventario y selecciona equipar muy bien vamos para allá y ahora el inventario ah mira asignar tecla al 1 y entrar ¡Hola! ¡Pedazo de tesoro! ¡Soy rico! ¡Qué fuerte! ¡Solo con una o dos monedas podría comprarme la consola! ¡Pedazo de capullo! ¡Ah! todo esto es una alucinación, joder es como cuando sueñas que te toca un premio y te despiertas sin nada Haceos con unas monedas con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos y las armas más mortíferas ¡Ah! pues sí espera un momento ¿No estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte para ser libre? ¡A menos mal que no es tonto del todo! ¿Cómo es que ahora te da por ofrecerme consejo? Dejad de preguntarse a veces y fijaos bien en el brillo de esas monedas ¡Sí! ¡Cómo brillan! ¡Monedas! ¡Qué cabrón! Si deseas recoger una parte del tesoro sitúate sobre él y pulsa acción No, no quiero coger este oro no me fío de la sombra ¡Volver! ¡Os dejáis las monedas! ¡No me fío ni un pelo de ti, sombra! Pulsa menú para acceder al menú del juego y todas sus opciones Venga, sigamos Nada por aquí, nada por allá ¡Vamos por allá! ¡¡Ey! ¡Es una serpiente! ¡Es enorme, joder! ¡¡Esta gasta como yo! Pulsa atacar para atacar Las armas de filo como las espadas Son especialmente eficaces contra monstruos Pulsa atacar para atacar No pulses atacar para saltar Pulsa atacar para atacar ¡Muere! ¡Hala! Una menos ¡Un cofre! ¿Qué habrá dentro? Pulsa acción sobre el cofre para abrirlo Si contiene algún objeto Pulsa acción para recogerlo Una más Inventario Hostia hace más daño Una más Inventario Asignar tecla al 2 Vale Y ahora equipar Vale Aquí hay algunos barriles Parecen llevar aquí mucho tiempo Su madera está muy carcomida Tal vez puedas romperlos Las mazas y hachas son muy eficaces Para golpear objetos macizos O monstruos con coraza Las espadas, dagas y lanzas Son menos eficaces Lo ideal para los barriles Es golpearlos con la maza Ok Hostia Un moneda Esta sí que la cogemos Van monedas Bien, bien Otra serpiente Vamos a hacer unos filetes De que sí Para cambiar de arma rápidamente Sin tener que abrir el inventario Puedes asignar una Sí, ya lo hemos hecho Venga va Fuera Uf, casi Nada por aquí Nada por allá Saltamos Otro Arco Bien Ya tenemos arco Y ahí los arcos Nos llevamos Una torcha A ver si puedo encenderla Que esto está muy oscuro Pulsa acción Sobre la torcha Para encenderla Ok Mira, ahí hay luz Qué bien ¡Ey! Y aquí hay uno De esos quemadores Mejor iré encendiendo Todas las luces Que vaya encontrando Espero que no aparezca El del Castlevania Y me las apague Con el látigo Pulsa acción Sobre el quemador Para encenderlo Me encanta La referencia De este juego Por cierto Humo oscuro ¿Cómo te llamas? Carezco de nombre ¿Cómo es eso? ¿El guardián Y señor De este castillo No tiene nombre? Estáis equivocado Yo no soy El señor De este castillo Soy una sombra Y mi sino Es proteger Este lugar Ah Eres un simple esbirro Vigilante Vigilante de tres al cuarto Si tuviese una vid Cabe el inmenso Poder de mi señor Podría destruirte Con solo hacer así Pues tú Este castillo Y tu amo Sois creaciones De mi imaginación Digamos que yo Soy el gran creador De todo Y dentro de poco Todo desaparecerá Y nadie tendrá Que ser destruido Con solo hacer así Claro ¿Tú? ¿Un simple pedazo De carne sin alma Al creador de todo? No sé si sois Un embustero O un necio Lo que quieras Pero habrá que ponerte un nombre No necesito un nombre Vamos a ver ¿Qué te parece Cera? Es como llamo cariñosamente A uno de mis personajes favoritos De Cera No sé llamarme así Como quieras Cera Ah No te he dicho mi nombre No tengo interés Alguno En conocerlo Muchos me conocen Por Strider Pero mi verdadero nombre Es Aragorn Hijo de Arathorn Y soy el héroe legítimo Al reino de Gondor Maldición Estoy encerrado En el cuerpo De un demonio ¿Me estás llamando loco? A ver listo ¿Quién es más loco? ¿El loco? ¿O el loco que posea el loco? Ay Dios Pobre sombra Me está dando hasta pena ¿Marriles? Flechas Buenas flechas Ven conmigo Es recomendable Asignar una tecla De acceso directo A las pociones de vida Buscar una poción En el menú En mitad de un combate Sería una locura Pues el juego No se pausa Cuando abres el menú Cuando las uses Guarda el frasco vacío Podrían serte útiles Más tarde A sus órdenes Agáchate cerca del borde Para iluminar la parte de abajo Vamos a ver Vale Uy Esto no sé si será Mejor Sí La mano Vamos a ver Esto de aquí Primero Flechas 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 A todos nos juntan Las flechas Muere Magosas Mueren 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 Las esencias mágicas Se usan para formular Hechizos y crear pociones Va bien guardarlas Por si más tarde Las necesitas Pues no Este es el inventario Este es que pan es el inventario Vamos a verlo por aquí abajo La llave de las cloacas Ahí se ve algo Llave de las cloacas Y llave de ojo Vale Hay una nota aquí Vale Llave de las cloacas Coma Llave de los jardines Así no nos perdemos Por todos los dioses De Kobol ¿Qué es esa cosa? Es una caja De contención Mágica En ella reside Uno de los espíritus Puros De Hanakon ¿Hay un espíritu Encerrado en esa caja? ¿Acaso es un prisionero De un dios rival? Os equivocáis Necio mortal El espíritu Que contiene Está bajo las órdenes Del gran amo ¿Y por qué Lo tiene encerrado? Es un espíritu puro No puede existir En este mundo Ternal La caja Lo aísla Y lo protege Aunque puede Comunicarse Mediante Ese haz Mágico De luz Vaya Debe de ser Un tipo Muy importante Si tu gran amo Se ha tomado Tantas molestias ¿Cuál es su función? No os revelaré Tal información Pues nada Se lo preguntaré Yo mismo ¿Tú? Necio mortal Él jamás Hablaría Con un insignificante Mortal Como tú ¿Ah no? Eso lo veremos Entaro Adun ¿Quiénes sois? ¿Acaso no notáis Mi presencia? Cabrón Soy un espíritu Poseedor He poseído Este cuerpo Para llevar a cabo Una importante Misión Que el gran amo Me ha encomendado Sucio Farsante Alcorvash Tiempo hace Que no acudes ¿Qué es este cuerpo Que habéis tomado? No recuerdo Haberme Monizado Jamás Este cuerpo Que he tomado Es de una raza Privilegiada Llamada Humano Si esta es Vuestra elección Yo restauraré La salud De este nuevo cuerpo Que habéis elegido Y extirparé Cualquier vereno O hechizo Que me perjudique Bien El gran amo Estará complacido Por vuestros actos Acudiré a ti Siempre que lo necesite Una cosa más El gran amo Ha decidido Ponerme nombre A partir de ahora Te dirigirás A mí Como cera Que así sea Cera Mientras pueda llegar aquí Estaré a salvo Pulsa acción Bajo la caja Para salvar la partida Y recuperar toda la vida Muy bien Bueno venga Ancora más Cera Tu salud ha sido restablecida La partida se ha salvado Gracias Pues nada Pues hasta aquí Vamos a dejarlo ya por hoy Ya seguiremos otro día Muchas gracias por habernos visto Y hasta la siguiente Sed buenos